Vamos a repetir el pase mágico del gobo luminoso para parchar los huecos por tener hijos. Creo que es importante. De lo más importante. Estamos aquí, abrimos. Pon un triángulo hacia arriba. Inhalo. Y agarro la energía de todo mi alrededor y de la pachamama. Inhalando, inhalando. Inhalo la energía de mis chakras limpio. Que el hígado tengo acá en ojo. Preocupación. Soberbio, orgullo en el corazón. Lo saco, lo saco. En la garganta traigo acumulado cachis y en mis pulmones lo saco. Cambio mis manos a la altura, fíjate. Aquí cambio mis manos a la altura del pecho. Y luego hacia arriba saco todo el macuche. Limpio mi tercer ojo en mi séptimo chakra y me voy hacia atrás. Me voy hacia atrás abriendo mis manos. Como un cristo. Pero no suelto el aire. Aquí sigo. Luego, agarro la pelota de energía del cosmos. Y la meto justo en la parte media de mi cuerpo. Visualizando como la energía va llenando mi hueco. El hijo del mismo sexo, lado izquierdo. El hijo del sexo contrario a mí, lado derecho. Hombres, niños, lado izquierdo. Niñas, lado derecho. Pero más chiquito. Niño, más grandote. Mujeres, niñas, lado izquierdo. Niño, lado derecho. Escúchalo otra vez para que no se revuelvan. Te lo voy a decir pasos por pasos para que no me estés pregunte y pregunte. Observa. Cuando voy agarrando la energía, también saco la energía malsana de mi cuerpo y la ofrendo hacia el sol, directo por el tubo de luz. La ofrendo, pero sin exhalar, inhalo. Y la aviento hacia el cosmos. Y me voy hacia atrás. Y luego agarro la energía del cosmos como una pelotota y la voy haciendo chiquita. Comprimo el infinito de energía en una pelota de luz y la exhalo. Si quiero, la exhalo directamente en el lado izquierdo. Que tuve un hijo, aquí la exhalo. Aquí remiendo, con mis manos energéticas, remiendo. Voy puliendo, como cuando el maestro elbañil le echa la cucharada de yeso a su pared, señora. Y le va puliendo así el maestro elbañil y se va quedando igualita la pared, como si no se le hubiera caído nada. Así mismo, así mismo. ¿Qué es niña? No, pues que fue niña y yo soy hombre. Agarro la energía y hacia el lado derecho acá por el hígado. Remiendo, remiendo. Claro, voy a agarrar la energía. Inhalando. Y la mete por el medio. Y ahí. Ahí es cuando tuve ya dos, tres hijos. Pues ahora sí que todo es ancho, ¿verdad? Otra vez. Estamos aquí. Triángulo de agua. Triángulo de fuego al cielo. Y luego inhalo. Y luego inhalo. Agarro la energía de la Pachamama. Manos en triángulo. Inhalo, 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 inhalo. Ahora sí. Ofrendo la energía negativa que tenga en mi fábrica de energías hacia el sol. Me voy hacia atrás en Cristo. Retengo. Retengo el aire. Regreso y todavía retengo el aire. Agarro la pelota aquí. Y aquí, cuando llego aquí, es cuando exhalo todo. Si exhalo antes, se dispersa la energía. Por eso es hasta aquí, hasta el final. Aquí exhalas. Lo mismo va para cada chakra. Si quieres energizar los siete chakras. Le pones una carga de prana. Por cada chakra. Que tiré la lechuguita ayer. De siete a veintiún veces. Ponerle aquí en el muladhara. Aquí en este, ¿verdad papi? Sí, aquí. Porque si no a la rodilla le van a estar doliendo. Entonces, aquí, volvemos. Déjate lo repito, pito, para que se entienda bien, ¿verdad? Inhalamos. Agarro la energía de la Pachamama y la energía mal sana la saco de mis chakras. Inhalo hacia atrás, inhalo. Me voy a mi cabeza hacia atrás también. Acá, miracito. Regreso con todo el aire adentro todavía. Y exhalo aquí. Pura nariz. ¿Cuánto debo de retener el aire hacia atrás? ¿Cuánto debo de retener el aire hacia atrás cuando me voy hacia atrás? Entre tres a diez segundos principiantes. Quince a treinta segundos intermedios. De treinta segundos a un minuto avanzados. Principiante, tres, cinco segundos. Siete segundos máximos, para que no se caiga, ¿verdad? Entonces, inhalo. Y... Inhalo, inhalo, inhalo. Y atrás. Aquí retengo. Me voy hacia atrás. Regreso. Agarro la pelotota de energía. Y aquí exhalo. Visualizando por dentro la energía como va rezanando. Mis huecos. Agarro la pelotota de energía. 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 Ayuda a narcóticos y a que te veas joven De 3 a 7 segundos 10 segunditos máximo cuando traes más pulmón Y lo metes 6 meses O un año ahí Diariamente 7 de 21 veces meterle Sobre todo cuando andes en la montaña Recuerda estos son pasos montañeros Ahí adaptalos Porque en la ciudad no hay Casi nada de prana Busca las madrugadas Y no practiques Adentro de tu casa Tienes que salir donde haya árboles Es mi regla Como chamán De la tribu de los neotoltecas De la supraconciencia La primera que hubo en México Que a mí fuera